Mira estos cartelitos, tienen caras de Sony, pero son super raros Menos una cara perturbadora y otra media acuática Este tipo es muy raro ¡Cachá! ¡Qué locura tiene mi cuerpo! ¡Qué chato de que me pegaron! Como que me convertí en Sony.exe ¡Espectacular! La locura enviaba en mi cuerpo de una manera asombrosa Estoy loco Voy a transformar en Super Saiyan ¡Here we go! ¡Corran! Todos, todos corran ¡Ay! Uy, amigo, ¿soy perturbador? Por favor, háganme un top 10 de cosas más perturbadoras del fanboy de Sonics ¿Fanboy? Dije No sé ¿Fanboy? ¡Ah! Ya parece que es otra cosa Oye, no le puedo pegar al loco, pero ¿por qué no puedo? ¡Ah! ¡Chale! ¡Wow! ¡Wow! Estoy muy loco Te lo dije, es que ahora estoy loco, pero estoy loco de maldad En mi cuerpo, cachá, como voy por abajo ¡Ea! 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 ¿Qué pasa conmigo? A ver, si te metes conmigo, tranquilo Que yo con mi locura te puedo Te voy a hacer explotar ¡Uy! ¡Nos estamos quemando! Mira, loco, fíjate quién soy Soy Dark Sonic Impresionante, loco, no me lo puedo creer Entonces vamos a empezar a hacer una carrera espectacular Oye, amigo, una pregunta ¿Nikki Nicole, sí o no? Oye, está súper bueno este personaje ¡Naaaa! Mira, esto no me hace nada Yo pensé que esto me lastimaba Esta cosita Y yo, pues, toda la vida Ah, no sé O ver, Super Saiyajin Super Saiyajin Bueno, es igual A ver, me voy a caer Un loco Dark Sonic Puede buggear el juego Puede destrozar la realidad A ver, un poquito Super Saiyajin Te destruyo aquí Pau, pau Uh, mira He encontrado el punto exacto, amigo Para la destrucción Mira cuando empujo Como que pego en la pared Impresionante Ya, a ver Te van a faltar manos Para pelármela Uy, ¿qué pasó? No puede ser, loco Me agarro igual Pero si yo soy súper bueno Igual no me hace daño Ya, ya, ya Por acá Te me agarra igual Aquí te voy a dar Ay, se me acabó el Super Saiyajin Soy un ganador Tú eres perdedor Amigo, mira quién soy Soy Sonic Pero mira que me persigue El Pizza Face gigante Corremos y corremos De aquí hacemos unas cosas todas locas Vamos a luchar Pero yo creo que el Pizza Face Aquí no debería funcionar Por cierto Me corro Me corro Me corro para el lado Nos quemamos Oye, y si voy para la cuestión Del Knuckles Loco, ¿qué vas a ver? Tendré que pelear con los dos ¿No? Teletransport Uy, no alcanzo Vamos a empezar a liquidar a este hombre Pero este loco Ahí pasó algo Si no puedo pasarlo este por allá No, ah, que me persigue No se puede esto Obviamente esto es una trampa Aquí se supone que debería quedarse por Ahí está, ahí está En estos jefes El loco sí que se queda quieto Oye, pero si lo voy a tocar ¿Me quita algo de vida o no? No creo Así creo Así creo Loco, fíjate quién soy, amigo Soy el Sonic Este es el de los cómic, men En Sonic Super Style Qué guapo soy Y qué retro también Loco, pregúntale a tu padre Este Sonic Probablemente es más viejo que tu papá Soy el Tails Pero de esa misma serie Súper antigua Que en YouTube están los capítulos Para que los vean así todo, men Qué guapo soy Voy corriendo de una forma muy retro Es como que este tiene los colores cambiados El Knuckles está igual La Amy es la Sally Esta loca en un cómic Está casada con Sonic Yo lo vi Y corremos con la Sally Para probarla Se ve muy guapetona Y qué de la Sally Y qué de la furrita Llama a tu madre Porque soy los personajes Del Candy Crush Así es, compañero El juego favorito de tu abuela Ha llegado a Sonic 3 Loco, la Candy Crush Mira cómo pasó por acá Impresionante, loco Le voy a mostrar esto a mi mamá Uh, mira Corre, puto En la Calle Jampas Pica, pica Corrición Por acá Dame el letrero Dame el letrero No puede ser Lo tengo Espectacular Qué guapo Te voy a pica destruir Wey Ven aquí conmigo Ay, se me volvió a saltar Super Mira, este nivel Es del Sonic 1 Pero está hecho como en un basurero Está bueno Mira aquí puedo pasar por atrás Wow Ya, esto yo creo que se rompe No sé porque estaba como medio trizado Ya, acá subimos Esto yo creo que me sube Perfecto Qué guapa la mecánica Oye, hay gente que hace niveles Y es como súper talentosa Que había algo Sí, perfecto Voy a pasar para la izquierda Porque probablemente hay un secreto espectacular Pasamos por acá Don Willy Ay, sigue para acá la cosa, bro Ay, qué tal, secreto Muchas gracias, compañero Vale, aquí puedo hacer esto Ok Vale, 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 vale Me morí No Ah, voy para arriba Aquí voy por acá Tranquilo Epa Ah, bueno, aquí puedo romper de nuevo Puedo ir por arriba Pero voy a pasar por acá Bueno, aquí debe haber algún secreto también Hay un loquito Qué pasa, loco Uy, me pegó Qué pasa Espérame que me cae Oh Vale, no Quiero ver qué hay arriba Tranquilo, amigo Me voy a tomar mi tiempo Y te destruyo Bueno, me destruyó él No, perdí Pikachu por acá Es que en Pikachu me quedé con el mod anterior Mira, lo pusieron vertical esta cosa Impresionante No, horizontal Perfecto Vamos por acá Se complica, amigo Dame la mano Porque aquí está un poquito eso Un poquito wow Y un poquito XD Y aquí un poquito lol Pero un poquito lol Pero para la derecha, cancha Que soy bueno para este juego Probablemente para todos los juegos sí Amigo, corre Corre, Don Sonic Yo te quiero Oye, espera Me está preso que tú lo ocuparás Oh Me chocó justo al final Voy a pelear con un Metal Sonic Pero es como raro Epa Es como más No sé Tiene otro color Y tiene otros poderes Probablemente Le pego No, no sé si le pegué o no Parece que no A ver, aquí sé que le puedo pegar o no No le pegué Ay, amigo Muy poderoso A ver, para acá Te van a faltar eso No puede ser, amigo Me está puro dando duro No, que no se me escape la moneda Se me fue la moneda No, que si se me da la moneda A lo mejor me muero No puede ser, loco Que no le vaya a ganar Este Metal Sonic, men Pero tengo mi estrategia Tengo que esperar a que venga Y a lo mejor le pego por atrás Que igual me da un poco de miedo Ahí, mira ¿Cachai qué? Tira una... A ver qué tenemos por acá, men Soy Jimmy Neutron Y Timmy Turner ¿Quién te dijo que estaba aullado este mod? Nadie, loco Yo no he pillado ni un bug Pero ninguno En serio que sí Pasamos cabezonamente por acá Porque Jimmy Neutron es entero cabezón Pero es cabezón porque el loco es re inteligente Y tengo letrero, no A ver, Jimmy Neutron Tengo letrero espectacular Loco, el mejor mod de la historia Aquí vamos con unos Jimmy Neutron Es perfecto Quiero que le pegue el Timmy, men Pero como que cuando me retroceo Se retrocede él Entonces está como un poco complicado Voy a tratar Espérame aquí Tomo un poquito No, le pegué Bueno, ahí está Ya, no lo intenté por lo menos Quería que ganara el otro, men ¿Qué están haciendo, amigo? Mira esto, brother Es un nivel bastante guapo Mira, yo he jugado bastante poco Sonic Advance Pero me suena que este nivel Está en el Sonic Advance ¿Puede ser o no? Y hay harto Sonic Advance Un día voy a jugar un Sonic Advance Así como que no quiere la cosa Lo cosido, ¿no? Esto se rompe, no se rompe Pero no importa Ven conmigo, compañero Vamos a solearnos un poquito Espérame unas moneditas por acá Aquí No puedo pasar Ah, claro Perfecto Porque había como una cuestión de las bolas Pum, en día que arriba Una pileta Esta pileta estaba en el Sonic normal El Sonic Manía normal No, cachorro En arriba no llego Pero, oye, Tails ¿Qué está haciendo ahí abajo? Tails, amigo Ven para acá Te necesito Es que estoy softlockado, men No puedo salir de aquí Oye, amigo Había softlock aquí Yo me revisaría esto Porque si juego con Sonic solo Tengo que resetear el nivel Entonces a lo mejor por ahí No está ¿Qué estoy haciendo? No sería muy cachilupi por ahí Amigo, me lo reviso por ahí Yo siempre detecto bugs Errores en los juegos Niveles en todo Entonces cualquier cosa Contrátame Yo aquí feliz Te ayudo, brother Oye ¿Te acuerdas que la otra vez Te conté que hice una caquita Súper portentosa? Ya, pues ahora me pasó lo mismo Pero fue como dos centímetros Más grande Le saqué foto Pero obviamente no la voy a mostrar Porque es como un poquito Puede herir ciertas susceptibilidades Ah, pero tiene una forma como De un hot dog De un chili dog Pero muy grande Es como un chili dog doble Es como Me da un chili dog Pero más grande Lo agranda su combo por 2.500 Es como algo así, brother Pero no te lo voy a mostrar Mírame encima de morir Por asqueroso A ver Hago la rueda Ahí está Solamente velocidad Loco La velocidad Le gana al tiempo, brother Perfecto por acá Oye, está muy bonito este nivel Me gusta mucho Una de las cosas favoritas ¿Sabes que me gusta jugar en todos los Sonic? Es cuando Como juego de niveles customizados Por eso me gusta tanto el Sonic Maker Bueno, el Classic Sonic Simulator Porque fíjate que hay gente Que tiene mucho talento Para hacer estos niveles Ahora, yo no sé si esto es una recreación De un nivel O es un nivel Completamente customizado Y solamente la temática Es como el Sonic Advance Van suponiendo que es del Sonic Advance Porque a lo mejor esta cosa No es de la bola Pero Uy, había una cosita de estrella No importa, amigo Yo soy la estrella Acá Nadie más brilla Más que yo, brother Epa, ¿qué pasa? Y esto es más por arriba, ¿cierto? A ver Cool y Rex Había algo ahí Pero tranquilo No lo necesitamos, men Un poquito de aire Bueno, el aire sí que lo necesitamos, brother Te he dicho que tú eres como el aire que respiramos Porque sin ti Yo no vivo ¡Eh! Ahí te tiro un poema, brother A ver, Pablo Neruda Se revuelca, brother Ahí en su lecho Pero no te preocupes Yo te puedo recitar los versos más tristes esta noche, güey Oye, que está bonito este nivel Me gustó mucho, brother Oye, en mi idea por el fondo de atrás está táctico Ah, no, no, no Sí se mueve Perdón Uy, mira Esta cascada También está muy guapa Me encima que pasa por delante de uno ¡Ay! Me vuelvo loca, men ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, tílesiéndome Me vuelvo loco Porque loca Es loca, loca, loca Es la canción de Chagira, men Vale, por acá ¡Qué guapo! Y esta Esto Terminaciones, ¿cachaste, no? Era como bacán Oye, esa piedra sí se podía destruir ¿Y esto? ¿Qué hace ese barril? Bueno, no sé ¿Qué hace ese barril? ¿Cachaste que el monito estaba como medio bugeado? ¿Estaba como un poco verdoso? O a lo mejor era así Yo no quiero decir nada ¿Cachaste, no? Está como raro, brother Pasamos por acá Tranquilo No pasa nada Y tenemos checkpoint Por si acaso Pero realmente no creo que lo necesitemos Pero el fuego de tu corazón Claramente lo necesito Día a día, brother La razón por la cual me levanto Es el fuego de tus ojos, brother Porque... Ah, se me ha quitado el fuego Brother, perdóname ¡Ja, ja, ja! Vale, por acá con los tarritos Hoy deberían hacer como un Sonic Maker Con la temática del Sonic Mania Yo lo jugaría No sé si tú Yo lo jugaría, brother Pero te lo digo en serio Es que la temática del Sonic Mania A mí me gusta mucho Es como... Más arreglado No, pero ¿sabes qué? Yo te diría que me favorita el Sonic 3 Yo creo que la segunda del Sonic Mania No sé por qué Y eso que el Sonic Mania Es más actual Pero siento que el Sonic 3 Aparte de tener nostalgia Tiene como un arte Pixeliado, loco Que es como... No sé Es como súper vagabundo Pero bueno, eso Oye, esa lombriz, loco Se menea ¡Ja, ja! ¿Cómo es la canción? ¿No he escuchado nunca esa canción? La lombriz La lombriz Se menea ¡Nunca la he escuchado! Un día te la voy a poner La canción te estoy diciendo Un día voy a poner la canción Para que la conozca, brother A lo mejor por aquí te la pongo La canción te estoy diciendo Oye, igual No sé Se escucha raro decir eso Que te la pongo Que te la pongo Que te la pongo Te la pongo ya Y pasamos por acá Y esto tiene pinta de meta De una manera loco Que no se la quita a nadie Pasamos el nivel ¡Buenos mod! Y te quiero a ti Persona hermosa Que está viendo este video ¡Te amo, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!